Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna y es que se nos han filtrado nuevas imágenes bueno, tiene también las páginas de la edición de marzo ya se está la CoroCoro y bueno, como habéis visto el vídeo tanto la miniatura como el título y es que se aproxima un nuevo evento de distribución de un Poipol, para así llamarlo de varios colores, es decir, Shiny y es que como os he dicho, se acaban de filtrar un par de páginas de la edición de marzo de la revista de la CoroCoro como estáis viendo, estamos un poquito más de mediados de mes de febrero y ya se nos ha filtrado lo de la revista del mes del marzo que ahora se veis que siempre es del 12 o el 10 de marzo bueno, de ese mismo mes es cuando se suele lanzar la revista de la CoroCoro y bueno, pues directamente pues esta información que se nos ha desvelado sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y es que este contenido nos desvela o nos menciona como lo queréis llamarlo es que habrá un evento de distribución para los jugadores japoneses donde se repartirá un Poipol variocolor o Shiny como lo queréis llamar en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna a través de un código que será obtenido en las tiendas participantes al mostrar una copia del propio juego este evento estará disponible a partir del 2 de marzo hasta el 9 de abril del 2018 como he dicho este evento será de un Poipol en variocolor o Shiny directamente en Japón para que así veáis, por así decirlo un Ultraente, por así decirlo en Shiny es porque realmente es de Japón ¿vale? no hay... por así decirlo lo único que se podría hackear sería legal, por así decirlo sería el de Japón ¿vale? si veis que pone España o Francia o Italia o Estados Unidos es imposible porque la única manera de conseguir este Pokémon bueno, voy a decir Pokémon Legendario este Pokémon Ultraente variocolor es por este evento y solo sería originario de Japón nada del resto del mundo porque mucha gente sí que le aprovecha y por así decirlo los va hackeando me estáis viendo súper chulo porque su color es original ya sabéis que son un poquito como rosa y luego tiene o fucsia no sé cómo decirlo o luego tiene un poco de violeta y morao y luego de repente al ser Shiny cambia completamente y es como así decirlo como blanco y tiene como un poquito amarillo y un poquito de naranja que está súper chulo el Shiny de este Ultraente y también os quiero recordar que este evento se celebra gracias al lanzamiento de la sexta expansión se llama Forfixenlight Luz Prohibida de la serie Sol y Luna del Pokémon Trading Card Game de Pokémon y como ya sabéis saldrá la luz el 2 de Marzo en Japón y el 4 de Mayo en los Estados Unidos estaréis viendo el logotipo seguro porque es lo único que he encontrado no he encontrado ninguna foto ninguna carta ni nada pero bueno para que sepáis que este evento de distribución de este Pokémon bueno es un Traente Shiny se hace por esa nueva expansión como he dicho de Pokémon Sol y Pokémon Luna de luz prohibida como he dicho Pokémon Trading Card Game como ya tenéis que saber el juego de cartas que está muy chulo así que no me quiero alargar nada más os quería tener esa pequeña curiosidad sobre la revista la Coro Coro que seguro que ya sabéis que ya se habrá visto por Twitter o por Instagram o incluso por Facebook o por cualquier lado ya se habrá visto bueno menos 20 que ya no sé pero bueno para que veáis que realmente gracias a esa nueva expansión se va a lanzar un nuevo evento para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna como he dicho solo en Japón pero no os preocupéis que si en Japón os pasa uno de estos vamos tendréis un Pokémon legendario no os preocupéis bueno un Pokémon legendario no un Ultra Shiny entonces directamente no os preocupéis que en cuanto ya vayan empezando a recibirlos lo más seguro que empiecen a clonar los japoneses nos empiecen a enviar aunque es muy raro conseguirle pero bueno luego no os preocupéis que a los pocos meses o así de alguna manera nos lanzan estos eventos nos van a lanzar sin ningún problema en el resto de los continentes pero bueno primero en Japón y luego en el resto pero bueno para que veáis que dentro de 2, 3, 4 meses tendremos un evento de un Ultra Inti Shiny en el resto del mundo también así que nada más espero que os haya gustado esperaremos a esa revista la CoroCora si nos desvela algo más sobre el mundo de Pokémon así que nada más gracias a todos por el vídeo seguid divirtiéndoos y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego